Españoles, salís de vuestra patria después de haber luchado contra la invasión. Caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación. Caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación. Camaradas caídos en la lucha que diste nuestra sangre por la libertad. Os juramos volver a nuestra España para vengar la afrenta de la humanidad. Os juramos volver a nuestra España para vengar la afrenta de la humanidad. Y aquí, franco traidor, vira asesino de mujeres y niños del pueblo español. Tú que abriste las puertas al fascismo, tendrás eternamente nuestra maldición. Tú que abriste las puertas al fascismo, tendrás eternamente nuestra maldición.